Este partido se compone de historias, historias de mujeres valientes que luchan día a día por los derechos de todas nosotras. Una de ellas es Ana, que trabaja sin descanso por mejorar la calidad de vida de la mujer rural. Raquel, que lidera la búsqueda de soluciones efectivas a los problemas de inseguridad en las calles de Bilbao. Muriel, sensible e implicada con las necesidades de las mujeres para conciliar su vida laboral y personal. Y Ana, que apoya a las mujeres emprendedoras a hacer realidad sus proyectos. Leticia, una mujer siempre comprometida por dar respuesta a los problemas reales de los vitorianos. Obea, que representa esa nueva generación de mujeres que se esfuerza diario para que los jóvenes tengan más oportunidades. Todas tienen algo en común, que trabajan día a día para que la igualdad sea posible. Esta fecha es importante, pero este año debe primar la responsabilidad. Para nosotras, todos los días son 8 de marzo, 365 días al año, dándolo todo para lograr una igualdad real y efectiva. Todos los días, trabajando por el Día de la Mujer. Egunero, emakumaren, egunerako, lanegiten.